Pedalear es su diversión y le ha llevado hasta el pódium. Sofía Rodríguez es la campeona de España Sub-23 de ciclocross. Estudia el grado en Biotecnología en la Universitat Politècnica de València y lo compagina con su gran pasión, el ciclismo. Empecé muy pequeña, la verdad que con igual de cinco años ya estaba compitiendo a nivel de la comunidad valenciana y todo viene porque a mi familia siempre les ha gustado el deporte, en concreto el ciclismo y mi padre y todos mis tíos han practicado siempre ciclismo de forma familiar. Nacida en Ontiñén, tras haber obtenido este año diferentes victorias en la comunidad valenciana, decidió dar el salto a la competición nacional y llegó al campeonato de España que se celebró en Pontevedra el pasado mes de enero. Quedó cuarta a nivel absoluto y primera en su categoría. Para ella el ciclocross es su manera de entrenar para competir en carretera. El ciclocross no tiene nada que ver a carretera porque como he dicho antes son 40 minutos, es una disciplina muy explosiva y bueno, a mí personalmente se practica en el mes de invierno así que me ayuda como a desconectar un poco de los estudios y de cuando estás más agobiada y es una disciplina que en esos 40 minutos me centro solamente en ella y lo paso muy bien, es muy divertida. Ahora está centrada en las competiciones internacionales que se celebran en la comunidad valenciana. En el mes de febrero tenemos unas carreras a nivel internacional pero se disputan en la comunidad valenciana y la verdad que siempre correr en casa es un ambiente muy agradable y creo que puedo hacerlo bien. Entrena tres horas diarias y pertenece al Club Vasco UCI Sopela Women's Team.